Al concluir el 97 Congreso Nacional de la Unión de Padres de Familia, realizado el pasado 8 de noviembre en la Ciudad de México, María Teresa Toca, viuda de Alonso Lujambio, junto con la Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, por segundo año entregaron la medalla Alonso Lujambio. Esta vez la condecoración le fue otorgada a dos docentes del sector privado y uno del público, quienes fueron reconocidos por su labor fundamental para la sociedad. Esta medalla representa el reconocimiento a la labor de los docentes, de aquellos docentes que hacen una diferencia en el aula, pero también en la formación de generaciones y que traspasa incluso el aula, más allá con proyectos sociales, con proyectos especiales, con una trayectoria de por lo menos más de 20 años como docentes. Teresa Toca explicó que la Unión Nacional de Padres de Familia fue quien la invitó a crear y entregar la perisea en memoria y reconocimiento a la labor que la asociación le sigue teniendo a Alonso Lujambio, ya que fue él el primer secretario de Educación Pública que le dio la importancia que tiene a la participación de los padres en la escuela. Él incluso hablaba de que durante muchos años hubo un divorcio entre la escuela y la familia, ¿por qué? Porque realmente los padres estábamos quizá afuera de la puerta de la escuela, lo que pasaba dentro de la escuela era nada más le concernía al maestro y Alonso realmente creía e impulsó esa idea, no solamente lo creía, de la importancia de que los padres se involucraran en la escuela, de que los padres participaran y retoma una ley de 1990 con la creación de los consejos de participación social, donde se busca justamente eso, que los padres regresemos a la escuela. Él lo decía en una frase, no es un binomio, escuela-padres de familia. Y quizá ahora en estos tiempos modernos es aún todavía más importante, dado que el tipo de familia ha cambiado, la madre incluso está mucho, los padres y los hijos estamos mucho más tiempo fuera de casa y el que haya una mayor participación de los padres en la escuela no significa necesariamente que nos vayamos a meter en lo que no nos concierne, porque muchas veces se ha visto así, como que el papá que coopera o el papá que va a la escuela es el que se queja. Y yo creo que eso no es cierto, el que como padre estés involucrado en qué está dando la escuela, cómo le está dando, en qué, inclusive más que eso, en aportar, cómo podemos colaborar y cómo podemos ser parte de un mismo sistema para educar mejor. En cuanto a la reforma educativa, Teresa Toca consideró que esta tiene varios puntos positivos. Lo importante sería que eso se concrete en las leyes secundarias. A mí creo que me preocupa un tema que no se tocó y que se quedó fuera, que es el tema de las normales. Y la reforma habla de evaluar a los maestros, esos son los que ya están, inclusive el concurso es para los que entran, o por lo menos los que quieren entrar. Pero, ¿qué pasa con los que se están empezando a formar en un sistema que yo creo que lleva muchos años y no se ha revisado? Esa parte es quizá la que, desde mi punto de vista, quedó un poco inconclusa la reforma y que creo que deberíamos de retomar. ¿Qué pasa con el modelo de las normales? ¿Qué tipo de profesores o qué tipo de estudiantes están entrando y por qué tienen la vocación o la tienen o están entrando por otras razones? Porque al fin y al cabo van a ser los profesores del futuro. Finalmente dirigió un mensaje a yunfruyo.com y a sus lectores. También habló sobre la creación del nuevo centro de estudios Alonso Lujambio en el ITAM. El nombre me gusta, yo influyo, yo creo que todos queremos eso, influir positivamente, quizá los mayores con nuestro mayor conocimiento y ustedes los jóvenes con su iniciativa. Se acaba de crear un centro de estudios dentro del ITAM, el centro de estudios Alonso Lujambio, que busca seguir los temas que Alonso estudió, parlamento, congreso, etc. Más enfocado a quienes están interesados en el área de ciencia política. Para yunfruyo.com, Alejandro Ledesma.